¿Qué significa para el mandato de Putin? ¿Podría realmente ser reemplazado? Escuchamos de la inteligencia de seguridad nacional, que sería un problema real para muchos países del mundo si Prigoyin fuera el próximo presidente, especialmente si tuviera armas nucleares. De hecho es más inestable y altamente volátil incluso en comparación con Vladimir Putin. Creo que podemos descartar la idea casi por completo de que Prigoyin sea el próximo presidente de Rusia. Y creo que lo que sucedió durante el fin de semana ha dañado seriamente a Putin. Pero también considero que mucho de ese daño fue de su propia autoría. Realmente parece dañado y creo que esto es consecuencia de la forma en la que ha llegado a dirigir Rusia en los últimos años. Además, en su discurso del sábado por la mañana, el discurso que dirigió a la nación, creo que la referencia a 1917 y la apuñalada por la espalda fue un grave error. Es decir, eso implica que Rusia es susceptible a algún tipo de revolución o golpe. No creo en absoluto que ese haya sido el mensaje que quería enviar. Quiero decir, la idea de que podría haber algún tipo de golpe, alguien que busca derrocarlo, me parece bastante inverosímil en este momento. Sería una operación muy arriesgada para cualquier emprender algo así. Por cierto, creo que es absolutamente inverosímil que Occidente quiera haberse involucrado en esto. Lo que quiero decir es que lo mejor que pueden hacer los gobiernos occidentales en este momento es mantenerse alejados de todo este asunto. Creo que lo que estamos viendo ahora es un periodo de incertidumbre. Y en esencia, están tratando de averiguar qué hacer dentro del propio sistema ruso. En cuanto a la posición de Rusia con sus socios internacionales, nuevamente, creo que está bastante dañada. Creo que gente como Xi Jinping observará mosco esta mañana y tratará de averiguar qué es lo que está pasando exactamente. Entonces, embajador, ¿vamos a ver cambios tácticos sobre cómo Rusia continúa su guerra en Ucrania o cambios en la parte superior del Ministerio de Defensa? ¿Acaso fue por dinero que Prigoyin retrocedió o de hecho fue por cambios? Bueno, no sabemos por qué Prigoyin retrocedió. Creo que las cosas a tener en cuenta con respecto a la guerra son cualquier impacto en la moral del ejército, el ejército ruso que lucha en Ucrania, y cualquier impacto en sus capacidades. Pero en mi opinión, lo que no veremos es ningún cambio en los objetivos fundamentales de Putin y el Estado ruso. Su objetivo es subyugar o romper Ucrania. En cuanto a la política, creo que lo que veremos aquí es un periodo continuo y posiblemente bastante largo de incertidumbre sobre hacia dónde se dirige toda esta situación. Y debemos tener en cuenta que, al menos en teoría, se supone que habrá elecciones presidenciales en Rusia el próximo año. Y cualquiera que fuera el plan para eso, ya fuera otro periodo en el poder para Putin o algún tipo de sucesión controlada, creo que se volvió mucho más difícil. Embajador, ¿sabemos cuánto entiende la gente en Rusia sobre lo que sucedió durante el fin de semana? Creo que hubo informes de que, por ejemplo, Rusia 24 estaba analizando un documental sobre Berlusconi en ese momento, porque si Vladimir Putin se debilita, eso afectará la moral de las tropas. Bueno, el Estado ruso tiene un control casi total sobre los medios de comunicación, como la radio y la televisión. Y estoy seguro de que lo usarán en las próximas semanas y meses para tratar de reafirmar una sensación de normalidad, firmeza y propósito en lo más alto. El interrogante más importante aquí, creo, es qué hacer al respecto. Existe una sensación de que algo acaba de cambiar, de que algo acaba de suceder, pero nadie sabe realmente qué hacer con eso. Y creo que el crimen responderá con una represión aún más profunda. Hemos visto mucha represión en el último año desde que comenzó la invasión, por lo que esperaría que ahora se duplique. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!